Es una boda que no es mía, yo no, no es mi boda, no es mi boda. Silvia Pasquel no asistió a la boda de su nieta y presumió viaje a otro lugar. Ustedes me obligaron a irme a otra ciudad porque... Ay mira, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregúe. En medio de una boda que sin duda alguna se ha llevado todos los titulares y atención mediática, Silvia Pasquel, madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas, se llevó la atención de todo el mundo porque al parecer no fue a la boda de su nieta. La gran celebración tuvo lugar viernes, sábado y domingo. Sin embargo, la Pasquel compartió en redes sociales fotografías y videos de un viaje que tuvo a Turquía, provocando muchos comentarios acerca de por qué ella no fue a la boda. El evento matrimonial de Stephanie Salas y Danilo Díaz se convirtió en la boda del año. Sin embargo, la ausencia de Silvia Pasquel en la ceremonia ha suscitado miles y miles de cuestionamientos sobre las razones detrás de su decisión de no asistir. El misterio se profundiza aún más debido a que Silvia Pasquel publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos que nos muestran cómo ella está disfrutando al máximo este viaje a Turquía. En el pie de la fotografía, Pasquel explicó que este viaje era parte de la celebración que tuvo por su cumpleaños. Número 74, el cual tuvo lugar el viernes 13 de octubre, un día antes de la boda religiosa de su nieta. Los seguidores en la sección de comentarios no han dejado de cuestionar a Silvia Pasquel sobre si ella prefirió un viaje a Turquía que la boda de su nieta. Sin embargo, Silvia Pasquel todavía no responde absolutamente nada. A pesar de la distancia entre Turquía e Italia, muchos han sugerido que Silvia Pasquel pudo realizar un vuelo para acompañar a su nieta en este evento tan importante. Mientras tanto, la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, sin duda alguna, se sigue llevando la atención de todos. Lo cierto es que, sin duda alguna, la ausencia de Silvia Pasquel sigue generando muchas preguntas. Desde que Michelle Salas dio a conocer su compromiso, la más emocionada, sin duda alguna, además de Michelle, era su abuela Silvia Pasquel. La actriz, a través de redes sociales, dijo sentirse muy bien y muy agradecida de poder haber realizado su viaje a Turquía, asegurando que fue el mejor cumpleaños de la vida. Hasta este momento aún no se sabe si ella sí llegó a la boda o de plana no asistió, pues por el momento no hemos visto una sola fotografía en la boda con Silvia Pasquel. Lo cierto es que varias personas se perdieron este bodorrio, algunas sí fueron invitadas, otras de plano no. Algunas celebridades que asistieron a esta boda fueron Luis Miguel, Estefani Salas, Humberto Zurita, Camila Valero, pero las grandes ausentes fueron Silvia Pinal. Recordemos que la matriarca de la familia fue invitada, pero por cuestiones de salud y por su edad, ella no puede viajar. Por su parte, Alejandra Guzmán de plano no fue invitada. Ella aseguró que por no llevarse bien con Silvia Pasquel, su media hermana, ella no había sido invitada, pero ahora resulta que ninguna de las dos fue. ¿Qué fue lo que sucedió con Silvia Pasquel? De plano, de último momento, le quitaron la invitación. ¿Acaso tuvo un fuerte incidente que no le permitió estar en la boda de su nieta? Ella prefirió hacer un viaje que pudo haber hecho cualquier otro día, pero al final de cuentas dejó de lado la boda de su nieta. ¿Cuál es la respuesta? Lo cierto es que distintos medios de comunicación y algunas personas comunes y corrientes se han estado haciendo todas estas preguntas, porque por ahora la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz es la noticia. Queremos saber todos y cada uno de los detalles y cuando ya salieron algunas fotografías exclusivas de esta increíble ceremonia, vimos que no hay ninguna de Silvia Pasquel. Ella, en cambio, sube estas fotografías que estamos viendo en Turquía. Las personas empiezan a decir, oye, pero espérame, es la gran boda de tu nieta, ¿por qué estás en Turquía? Y pues las personas empiezan a ver que Silvia Pasquel sube estas fotografías en la mezquita azul. Y claro, vemos un montón de imágenes que ella se la pasó increíble. Ella mencionó que fue el mejor cumpleaños de su vida, porque justamente este viaje lo realiza el viernes 13 de octubre, un día antes de la gran ceremonia de Michelle Salas y Danilo Díaz. Sin embargo, es importante mencionar que la boda duró tres días, viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Por lo que muchos dijeron, bueno, tal vez este viaje ella lo realiza el viernes, se va, llega a Italia a la gran ceremonia y ya se queda también al brunch del domingo. Pero las personas empezaron a llenar de comentarios las fotografías de Silvia Pasquel diciendo, Mija, ¿qué haces ahí? Tu nieta se está casando. Esta es una ceremonia que no se va a repetir, pero pues tú estás bastante lejos. Silvia Pasquel en estas fotografías escribió, Celebrando un año más de vida en la Mezquita Azul, una de las más grandes e importantes de Estambul. Un regalo de cumpleaños inolvidable. Vean nada más qué precioso lugar. Obviamente ella sigue subiendo fotografías de este recorrido tan padre en este... Ahorita ella ya está en Grecia, pero las personas siguen preguntándose, Ok, ya estás en Grecia y ¿qué sigue? O sea, ¿pa cuándo las fotos de la boda de Michelle? O sea, ¿es tu nieta? ¿Qué rayos estás haciendo ahí? Y pues sí, se ve que ella está pasándola bien, está increíble. Pero también recordemos que al parecer hubo un pequeño incidente. Se dice que precisamente en este viaje a Turquía, Silvia Pasquel tuvo un fuerte incidente en una de sus piernas. Y es que al parecer ella, pues como lo vimos justamente, ella va descalza en la Mezquita Azul. Muchos traen calcetas, calcetines, otros también van descalzos. Pero al parecer Jorge Carvajal da a conocer que en una de estas, Silvia Pasquel tuvo un incidente en este lugar. Y que al parecer, pues ella tuvo que llegar al hospital. No ahora tuvieron que intervenir, fue algo digamos no tan delicado, pero que definitivamente retrasó bastante sus planes. Por ahora, ella no ha mencionado absolutamente nada al respecto de si en verdad tuvo este incidente o no. Sin embargo, ya han sido varios medios de comunicación que han mencionado que en verdad ella sí tuvo un incidente. A través de su programa, Jorge Carvajal comentó, Silvia Pasquel estaba por Estambul en Turquía. Andaba caminando, intentó aprovechar su viaje. Y entonces resulta que no vio un hoyo y va para adentro. Al parecer, a pesar de que no se rompió nada, su pierna ya había tenido otro percance anteriormente. Y esta pierna, pues digamos que ahora tenía algo delicadas. Por lo que muchos aseguran y dan a conocer que probablemente esta fue la razón por la cual no asistió a la boda de Michelle Salas. Ya sea por haber estado en el hospital un tiempo más, porque de plano no quería salir llena de moretes en todo el cuerpo. No quería andar así como que muy sentida del cuerpo. No poder bailar el payaso del rodeo y demás. Así que se dice que ella prefirió no asistir a la boda. Sin embargo, se dice que probablemente ella sí asistió, pero que todavía no salen las fotografías donde ella se ve que está en la boda, se ve que está disfrutando. Recordemos que a través de medios de comunicación, por ejemplo, Vogue México, ya se han revelado fotografías exclusivas de esta celebración. Y tampoco sale Luis Miguel, a pesar de que se dice que él sí asistió. No entregó a Michelle Alantar, pues la entregó su madre, Stephanie Salas. Pero que el conocido son de México, sí estaba ahí con su pareja Paloma. Entonces, hasta que no salgan fotografías, podemos decir, sí asistió, no asistió. Pero ustedes, ¿qué opinan? Platíquenme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? Todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.